Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo Y vernos sin entendernos, reconocernos, sin conocernos es nuestra misión Parece, me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme Qué cobarde, mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre es más verde del otro lado Yo soy aquel que no soy yo Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley Y en cuanto a la competencia, la incompetencia no representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no significa ni dignifica estar enfrentados Qué salado La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre es más verde del otro lado Yo soy aquel que no soy yo Vecino, los brazos con estos ojos ilusionados Miremonos bien de frente, no de costado Yo soy aquel que no soy yo Soy aquel que no soy yo Y si quieres un puente, te lo doy Y si quieres un puente, dámelo Y si quieres un puente, te lo doy Me sigo, reflejo de un espejo distorsionado El pasto siempre es más verde del otro lado Yo soy aquel que no soy yo Vecino, estrello mío, yo deje su yo de lado Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos Yo soy aquel que no soy yo Soy aquel que no soy yo Vecino